hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy quiero compartir contigo estos hermosos conjuntos que la verdad están de maravilla espero te gusten y sea lo que tú andas buscando para este 2024 hermosos vestidos 2024 moda y tendencia déjate llevar con estos hermosos conjuntos con estos hermosos atuendos que cada día va innovando la verdad en el mundo de la moda hay diferentes formas de vestirse en la cual tú decides cuál es la que se acopla a tu cuerpo a tu forma de vestir a tu horario de trabajo a tus salidas como te gusta salir así de que acá en este vídeo te muestro diferentes vestidos diferentes accesorios diferentes toques diferentes blusas diferentes trajes en fin de diferentes colores para que cada persona que llegue a este vídeo pueda escoger la forma que más le guste a muchas personas les encanta el vestido cómodo suave fresco y muy jovial a otras personas les encanta ser un poquito atrevido un poquito destapado un poquito corto un poquito más atrevido la verdad hay para todos los gustos y es para la época del calor están estos hermosos mini vestidos que están muy a la moda para las señoras están estos hermosos vestidos que les gusta andar con vestido bastante largo maxi vestido también están muy hermosos la verdad también la que quiere andar un poco escotada y que sea largo también lo hay diferentes formas de vestirse para cada tipo de mujer y para cada estilo de la época del año porque muchas de ustedes tal vez me preguntarán en la época de calor un vestido con manga no mucho calor pero la verdad acá en el vídeo hay variedad y como el vídeo no es hecho solo para una región lo que es para diferentes regiones entonces hay diferentes estilos para la época del calor para la época del frío para la noche en fin para la playa también hay diferentes top que están muy en moda la verdad y no hay que tener este aquel temor de ponerse una falda corta o un toxito si a ti te gusta el toxito y a ti te encanta verte así y te sientes cómoda póntelo a veces nosotros no queremos utilizar ciertos atuendos porque son o destapados de la espalda o destapados de la parte de enfrente o de un hombro pero algo les voy a decir tú te sientes cómoda ponte esa blusa que tanto te gusta tú te sientes cómoda ponte ese vestido largo hermoso de tiempo debes así de que acá les dejo diferentes formas para que cada una de ustedes luzca fenomenal estupenda radiante y sobre todo moda 2024 este 2024 queremos innovar con estos hermosos vestidos blancos que están muy muy pero muy a la moda y las telas super fresquecitas los colores están más que divinos que les que es un color que da con toda persona si te encantan los enterizos también para una reunión especial ahí están los enterizos de diferentes colores si te gustan los pantalones también puedes combinarlos de esta forma o con toxi a ti esa es la forma que te gusta si eres pasadita de años puedes utilizar este estilo si te gusta de esta forma como te lo mencionaba hace un momento están bellísimos la verdad muy juvenil jovial y muy sexy así es de que atrévete a utilizar esta tendencia y si eres de la que te gusta el jean si no dejas tus jeans por ningún motivo acá están estas combinaciones tanto como blusas tops o con blusas formales y haciendo esos conjuntos maravillosos época del frío con este suéter está muy hermosos también la verdad hermosas aquí hay para todos los gustos espero que ustedes hayan disfrutado y siempre no invitando las a que continúen con este canal la verdad me vi ausentado para acá estoy de vuelta espero que disfruten este vídeo lo compartan y le den like compartanlo